...el mismo contrato, tampoco nos observan la siguiente cláusula, tercera del contrato, tercera, donde decimos, el inicio de la ejecución del contrato, que se firme el 20, no se... no... estará sujeto a la presentación de la carta fianza que tiene que hacer la compañía y a la firma del acta de iniciación de ejecución del contrato. Es lo que se llama esta cláusula, en términos legales, una cláusula suspensiva. Así es. Mientras esto no se cumpla, el contrato no tiene validez, aunque esté firmado. Así es. Muy bien. Por lo tanto, la Contraloría vio esto y no lo observó. Le pareció perfectamente lógico. Y me sigue pareciendo perfectamente lógico. ¿Cómo reclaman ahora por estas cosas que ellos habían aprobado, porque no las observaron, y tres años después dicen que esto es un delito de... ¿cómo se dice de...? Ay, el delito que han dicho que es... ¿Farsidad genérica? No, este... Bueno, no recuerdo... Colusión. Colusión, por lo tanto. Colusión. Y colusión por definición del delito significa... Acuerdo... Ay, no me sale la palabra. Acuerdo escondido, digamos. ¿Cómo va a ser escondido si le estamos informando todo a la Contraloría? Todo. El otro tema. El calendario de pagos. Aquí en la cláusula quinta decía perfectamente, la contraprestación de los servicios se pacta en la suma de nueve millones cien mil dólares, monto que se pagará en cuatro partes con sujeción a lo establecido en la red, son unos aspectos financieros del presente contrato. Con lo cual, digamos, se absuelve esta crítica de que está sujeto a la entrega de un informe o al avance de la prestación. Y... No, no. A la... No, a lo que la... Lo que esto explica es que la Contraloría dice que no debió ponerse un calendario de pagos en el tiempo. ¿Ya? Pero... Pero si lo decía el contrato. Y lo aprobaron. Pero además, lo que la Contraloría dice es que no se entregaron certificación de que se habían cumplido... Cumplió con lo que el contrato establece. Bueno, eso no lo he traído, pero lo tenemos. Todos. Tuvieron... Y hicimos... O sea, 13. Tres etapas. O sea, los pagos de armadas iban amarrados a informes de resultados. Absolutamente, por supuesto. A eso me refería. Así es. Y en tres etapas el informe de resultados. Una evaluación, un informe técnico y una conformidad. Por distintas personas, además. Por distintas oficinas. Y lo otro. El tema de los impuestos. Como la contraprestación del servicio, el monto acordado era valor neto. Se dice en el contrato, la contraprestación indicada se pacta en términos reales respecto a la tributación, en términos netos y respecto a la tributación que corresponde en el Perú. Por lo que todos los impuestos presentes y futuros que afecten el presente contrato, conforme a la legislación peruana, estarán a cargo de la entidad contratante. Es sencillísimo. Esto es normal. Si tú... No eres empresa domiciliada. Porque finalmente, claro, digamos, ellos no tributan en el Perú, para decirlo de otra manera. Exactamente. Entonces, la otra posibilidad hubiese sido, habíamos pactado nueve... Empezamos en la negociación, ellos nos pidieron 10 millones de dólares. Yo lo bajé a 9 millones 100. ¿Ok? Cuando viene el tema de los impuestos que había que establecerlo en un contrato, claro, asesoría jurídica y todo, dijeron, bueno, como son términos netos, ellos no van a asumir, lógicamente no pueden asumirlo. Y además lo dijeron así. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, entonces los asume el comando conjunto. Y hay dos formas, me dijeron, lo de asesoría jurídica. O le aumentamos el valor correspondiente de los impuestos y hacemos un contrato en términos brutos, y ellos con el dinero adicional que les damos pagan los impuestos... Exactamente. O asumimos nosotros, y de nuestro presupuesto asumimos los impuestos. El mecanismo es distinto, pero el resultado es el mismo. Pero yo dije, aumentarle, o sea, darle el valor de los impuestos para que ellos lo paguen... Va a parecer una distorsión. Exactamente. Va a parecer una sobrevaluación. Anda tú a explicar tres años o cuatro años después, ¿no?, que eso, que se debió al tema de los impuestos. Dije, no, no. Más transparente. Hablen con Economía y vean cómo se hace. Y Economía respondió, nada, ningún problema. Ustedes pagan los impuestos correspondientes. Salió del bolsillo del Comando Conjunto, es decir, del Estado peruano, y entraron al bolsillo del Ministerio de Economía, es decir, del Estado peruano. ¿Dónde está el perjuicio para el Estado peruano? Es el mismo... Cambio de bolsillo, como se dice. Nada más. Nada más. Por tanto, no eran 40 millones, porque son como 10. 30. La compañía recibió 30 millones de soles. Claro. Ahora, señor Rey, hablando ya de... Estos son los temas formales que entiendo van a seguir... Pero, pero... ...aclarándose porque va a participar el propio General Contreras en la posición. Sí, pero Mario, lo que yo quiero llamar la atención es lo siguiente. Si la Contraloría, a pesar de los errores que ha cometido, se hubiese limitado a presentar la denuncia y punto, no estaríamos discutiendo esto. Porque iría el tema a la Fiscalía, y en la Fiscalía se resuelve cómo va a ser. Pero se levantó políticamente el asunto. Pero lo que la Contraloría hace es escribir una nota de prensa, publicar una nota de prensa, y repartirla a todos los medios. Esa es la pregunta final. Eso no es normal. Esa es la pregunta final. ¿A qué cree usted que se debe eso? Porque eso es inexplicable. O sea, además yo lo he dicho porque normalmente la Contraloría es muy cuidadosa cuando se trata de utilizar este menor tipo de términos. Habla de presuntas... Te voy a decir, la ley que rige las acciones de control en el Perú, por tanto, la norma que tiene que seguir la Contraloría es que cuando ellos suponen que existe la comisión de algún delito, o la posibilidad de la comisión de un delito, cuando se trata de materia penal, la ley les dice que están obligados a usar términos condicionales. Es decir, habría este delito. ¿Y tú ves la nota de prensa? Presuntos, exactamente. Justamente. Justamente para no atentar contra la honra de las personas que puedan estar involucradas. Porque todo es inocente, todo el mundo es inocente, o sea, que no se demuestre lo contrario. Pero estos señores no. Estos afirmativamente han dicho que estos señores cometieron delito de colusión ilegal. Es decir... Le reitero la pregunta. ¿Hay una intencionalidad política detrás de esto? No me corresponde a mí porque no acostumbro juzgar intenciones. Yo juzgo hechos. Y aunque algunos han dicho, ¿por qué se mete Rey si él no está comprometido, él no está incluido en el asunto? Lo hago porque considero que es mi deber. Yo no puedo abandonar a mi gente. Cuando en la comisión de fiscalización hace dos días dije mi gente, el señor Yehuda Simón salió a decir, yo protesto, señor presidente. Le dijo porque el señor Rey no puede hablar de mi gente como si fuera propietario. Y le dije, mire, señor Simón, yo no sé a qué se refiere. Yo no voy a cambiar la manera de referirme a los que fueron mis colaboradores. Es mi gente. Son mis colaboradores. Fueron mis colaboradores. De la misma manera que yo y usted y cualquiera dicen mi familia, y tampoco son dueños usted de sus hijos, ni de su esposa, ni de sus hermanos, ni de sus padres. Así que no le acepto a usted que se ofenda porque yo hable de mi gente. Es mi gente. Y no estoy dispuesto a abandonarla. Yo no soy de los cobardes que dicen, ah, como yo no estoy, a que se defiendan ellos. En todo caso, consideraría que la actuación del ministro Cateriano ha sido, por lo menos, en este caso, extraña. Y usted ya le lanzó un calificativo duro la vez pasada. Sí, no lo voy a repetir, pero lo que sí puedo decir es que en este canal, en el programa de Rosa María Palacios, ambos, Rosa María Palacios y el señor Cateriano, en este canal, el 13 de enero, es decir, 24 días antes de que la Contraloría diera a conocer esto, el señor Cateriano y la señora Rosa María cometieron lo que yo considero una gravísima difamación contra los que estaban supuestamente incluidos en la... iban a estar incluidos en la denuncia y contra el gobierno anterior, porque las palabras de ambos fueron, imagínense, amigos, a los televidentes. Y después fue retuituado varias veces en el día por Rosa María Palacios. En el gobierno aprista se pagó 10 millones de dólares a un israelí para que diera charlas en el BRAE. Bueno, eso, un ministro que lleva seis meses, un ministro de defensa que lleva seis meses y que podría haberle preguntado a su comandante general del ejército, a su jefe de Estado Mayor de la Marina, a su inspector general del ejército, al jefe de la región sur actuales, que están incluidos en la denuncia, le podría haber preguntado, oiga, ¿de qué se trató este contrato para informarse? Si no lo hizo, es un gran irresponsable. Y si lo hizo, y sabía que era falso lo que él iba a decir y dijo, de los 10 millones a un israelí, eso es una ya maldad. Y por tanto, esa difamación y calumna está pendiente. Bueno, tendrá que el ministro de defensa, Pedro Caterno, aclarar su posición en torno a su actuación en este tema. Pero desde que yo he hablado, gracioso, él no ha vuelto a hablar con la prensa del tema. Qué gracioso. Ahora se ha ido a Canadá, de visita oficial. Las autoridades pertinentes tendrán que aclarar el asunto, sobre todo la control y la fiscalía. Sí, claro. Ojalá que hubiera sido desde el principio. Y no lo difundieran a todos los medios de comunicación, maltratando a la gente, como si fuera culpable. Bien. Señor Rey, muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguramente el tema va a dar para más. Está cordialmente usted invitado. Y por supuesto. Y por supuesto.